Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo desinflamar la próstata naturalmente? Me han hecho esa pregunta muchas veces y la próstata, a medida que el hombre va aumentando en edad, tiene el riesgo, ya ustedes saben, de este aumento del tamaño del volumen de la próstata que se llama hiperplasia prostática benigna. Entonces, hay una manera natural de bloquear este proceso y prolongar una próstata sana, ¿no? Entonces, les voy a dar una serie de tips, de plantas, de alimentos que nos pueden ayudar muchísimo a bloquear una enzima que es la que hace que se aumente el tamaño de la próstata. Entonces, se lo voy a explicar, pues, de una manera muy sencilla y muy fácil para que ustedes entiendan. La testosterona es la hormona sexual masculina y entre más testosterona libre circulando haya en la sangre, pues, mucho mejor. A medida que pasan los años, esa testosterona se va uniendo, oye bien, a proteínas. Entonces, al estar unida a proteínas, ya no está libre. Entonces, el beneficio para el hombre es tener la testosterona circulando de manera libre. ¿Por qué? Porque cuando ya alcanzamos los 40 años, los hombres, hay una enzima, oye bien, que se llama la 5-alfa reductasa, ¿ok? La 5-alfa reductasa es una enzima que convierte esa testosterona libre que la ves circulando por allí, la convierte en un metabolito que se llama dihidrotestosterona. Probablemente es un metabolito mucho más potente que la propia testosterona, pero hace daño. En la próstata nos puede aumentar el tamaño de la próstata y en el pelo puede disminuir el grosor del pelo, adelgazarlo y tumbarnos el cabello. O sea, esa es la famosa alopecia androgénica que se llama, ¿no? O sea, que vamos a matar dos pájaros en uno. Entonces, la enzima que bloquea la conversión de la testosterona libre en dihidrotestosterona, esa enzima se llama la 5-alfa reductasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprendernos qué alimentos, qué plantas, qué suplementos bloquean esta enzima 5-alfa reductasa. Oye, bien. Y vamos a promover la disminución en ese tamaño aumentado de la próstata y hiperplasia prostática benigna. ¿Ven qué fácil es, no? Entonces, les voy a mencionar algunos de los suplementos. Hay fórmulas también espectaculares de varias plantas que nos ayudan a este proceso de una manera más potente, más poderosa. Ya ustedes saben que si ustedes quieren manejar este problema con un profesional, pues es mucho mejor. Las personas lo pueden hacer de manera propia, propia, en casa, de manera empírica, ¿ok? O lo pueden tratar con un profesional, como ustedes quieran. No hay problema. Eso depende de la disposición, depende de muchas cosas, ¿ok? De su capacidad económica, porque estos suplementos también, estas fórmulas, especialmente las fórmulas para lo que son las, la parte endocrina masculina, pues son un poco costosas, pero eso no importa, porque la salud es lo más importante, ¿ok? Y el hombre, cuando alcanza cierta edad, la mitad de la vida, que son 50 años y mucho antes, ya empiezan a sufrir de hiperplasia prostática venina, que es el aumento en el tamaño de la próstata y eso da problemas para orinar, problemas para que la orina salga, porque la uretra, cuando la próstata se inflama, la uretra empieza a tener dificultad al paso de la orina, ¿ok? Entonces, estas plantas nos ayudan a quitar ese síntoma también, esos problemas urinarios, esa urgencia urinaria, ese chorro delgado, ese ardor al urinar, a lo último, el goteo urinario y muchos otros síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a bloquear esta enzima que se llama la 5-alfa reductasa, que es la que produce la conversión de la testosterona libre en el hombre a dihidrotestosterona? La dihidrotestosterona es la que hace que se inflame la próstata directamente y la que tumbe el pelo aquí en el cuero cabelludo, en el folículo piloso. O sea que si nosotros consumimos estos alimentos y estas plantas, vamos a matar dos pájaros en uno, ¿ok? Entonces, vamos a, primero mencionamos el sopalmetro, que es el palmito enano y tenemos las cápsulas y tenemos también el aceite, ¿no? Se puede comprar, tomar la cápsula y se puede tomar el aceite. Entonces, el palmito enano o sopalmetro y el serenoa repens también o tiene el nombre que se llama también sabalcerulata. El otro es una ciruela africana que se llama pijun africano. Todas estas plantas bloquean esta enzima, las 5-alfa reductasa. Pijun africano. Es una ciruela africana. Tenemos el té verde, también con sus catequinas. Los ingredientes del sopalmetro son los fitosteroles. Es la grasa que se encuentra en la fruta de esa palmera enana, ¿no? Que se llama beta-citosterol. También encontramos el beta-citosterol en las semillas de calabaza. O sea que usted puede comer semillas de calabaza a lo loco porque también en esas semillas vamos a encontrar el zinc, que es el mineral de la fertilidad y es el mineral que tiene que ver con los niveles elevados de testosterona. Entonces, muchas personas tienen deficiencia de zinc y también tiene mucho que ver el zinc con un sistema inmunológico funcionando adecuadamente. O sea que vamos a matar varios pájaros al consumir zinc. Entonces, la semilla de calabaza contiene bastante zinc y también tiene beta-citosterol, que es una grasa vegetal que se llama un fitosterol, al igual que la contiene el sopalmetro. La contiene también el pillón africano. También tenemos el té verde con sus catequinas. Bloquean esta enzima 5-alfa-reductasa. El café. Tanta gente que critica la cafeína. El café es muy bueno. Una taza al día no hay problema. Yo me tomo una taza diariamente y la endulzo con un poco de miel delicioso. Un café colombiano espectacular. Y eso te ayuda a bloquear estas 5-alfa-reductasa. También tenemos la cúrcuma, la cúrcuma longa, ¿ok? Es ese polvo, ese polvo como amarillo-naranjado. Tenemos yo, yo les recomiendo mucho la zanahoria porque contiene mucha beta-caroteno, que son antioxidantes poderosos. Y también tiene el licopeno, que también bloquea la 5-alfa-reductasa. El licopeno, que es el antioxidante rojo ese del tomate, de la salsa de tomate. Por eso es recomendable consumir salsa de tomate porque hay una concentración elevada de este antioxidante poderoso que se llama licopeno. Por eso yo les recomiendo el jugo de zanahoria en extractor también porque tiene bastante beta-caroteno, que también es un antioxidante muy poderoso. La pimienta negra también bloquea las 5-alfa-reductasa. Todo lo que es las cebollas. Las cebollas bloquean también las 5-alfa-reductasa. El aceite de coco. El aceite de romero. Hay muchos ingredientes, querido público. Y existen fórmulas especializadas que en conjunto generan una sinergia y bloquean las 5-alfa-reductasa. Esa enzima que hace que la testosterona libre se convierta en dihidrotestosterona, que eso es lo que nos inflama la próstata, la dihidrotestosterona, y nos produce alopecia, caída del cabello o la alopecia androgénica o androgenética que se escucha por allí y que yo la he mencionado en algunos videos. Existen varios bloqueadores farmacéuticos también de las 5-alfa-reductasa, como el finasteride y el dutasteride, pero como son, ustedes saben que son drogas farmacéuticas, son sintéticas, tienen ciertos efectos secundarios y ustedes saben son drogas antiandrogénicas. O sea, esas son drogas anti-hombres. O sea, que se podría parar, como lo expliquen de mejor, para que me lo entiendan de mejor manera, o sea, se vuelven como mariconzones, ¿no? ¿Ok? Exactamente. Bueno, porque de una manera natural consumiendo las plantas vamos a regular esta enzima mucho más, de una manera más sutil, ¿ok? De forma natural, no de forma sintética. Es lo que les quiero decir. Ustedes tienen la opción de utilizar lo que quieran. Ya ustedes saben que lo natural siempre será lo mejor. Y hay muchos otros alimentos que también ayudan, ¿no? Pero les estoy dando un tip muy importante, que son todas estas plantas. Yo todo esto lo consumo, todos los hombres deberían consumir esto porque todos los hombres están propensos a tener hiperprasia prostática. Ya ustedes saben disminuir el consumo de carnes animales, los lácteos son muy peligrosos también, producen problemas en la próstata. Ustedes saben que la dihidrotestosterona promueve el cáncer de próstata. Entonces, hay que bloquearla de manera natural. El alcohol también produce cáncer de próstata. Los lácteos también son un poco peligrosos, ¿ok? Los lácteos. Y el alcohol. Entonces, otro punto importante que yo les recomiendo para disminuir la hiperplasia prostática venina en caso de que ya tengan la próstata inflamada y tengan síntomas urinarios, definitivamente hay que hacer la desintoxicación de los seis sistemas de eliminación de toxinas que es colon, hígado, piel, pulmón, riñones y sistema linfático y eso también lo hacen conmigo. Por eso es que es importante tener una orientación y una guía profesional. Después que ya ustedes hagan el tratamiento, ya ustedes se quedan con los suplementos ideales y ya ustedes se van solos, ¿no? Pero es importante lo primero, lo primero es lo primero porque tenemos que arreglar ese problema cuanto antes porque eso es un problema que va progresando y si no tomamos rienda pues más tarde puede ser mucho más peligroso. Así que es importante que sigan todas estas recomendaciones de cómo desinflamar la próstata o la hiperplasia prostática venina de una manera natural, ¿ok? Así que todas estas plantas no tienen efectos secundarios, no son tóxicas, o sea, son de libre consumo y no causan problemas, ¿ok? Estas plantas naturales que les he mencionado. Así que si ustedes quieren alguna información sobre un tratamiento con el doctor Alejandro Cérez, pues comuníquense al 561-247-9282, 561-247-9282. Las personas que no se contacten o que no logren contactarse, por favor dejen su teléfono y su nombre en YouTube y nosotros, si están interesados, ustedes les devolvemos nosotros la llamada, ¿ok? Así que pendiente, si ustedes están ocupados, dejen su teléfono en YouTube y nosotros les devolvemos la llamada y les damos toda la información necesaria. Y si ustedes quieren comprar algunas fórmulas para esta hiperplasia prostática venina o el crecimiento de la próstata, por favor, llámenos al 561-247-9282. Te lo dice el Rey del Colo. Te lo dice el Rey del Colo.